El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, entregó el pasado sábado en este municipio aportes por 18 millones para la construcción de diversas obras que van a beneficiar al sector religioso, deportivo y comunitario. El párroco Pedro Pablo Trejo recibió un certificado de fondos por ese valor para terminar los trabajos de remozamiento de la capilla Nuestra Señora del Carmen. Asimismo, también recibieron ahí 2.593.971 pesos para el remozamiento de una cancha municipal de baloncesto, lo que permitirá un mejor desempeño de los atletas que se desarrollan en este municipio. A nombre del ocupado de Puerto Plata, como consecuencia de una comunicación reditida por la Fundación de Jóvenes Promoviendo el Desarrollo Comunitario, de un apoyo de 3.581.175 pesos para la construcción de la capilla Nuestra Señora del Carmen. Y de igual manera, dos apoyos económicos que estamos entregando las certificaciones de fondos por el potente para el inicio de los procesos de contratación que se estilan a nombre del Ayuntamiento Municipal de Guananico, un primer apoyo de 12.692.309.85 para la construcción de una funeraria municipal.